Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el tema oscuro en Alcatel 1B 2022. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla. Y después de eso seleccionamos de aquí, Modo oscuro. Y aquí podemos activar el modo y desactivarlo manualmente, de esta manera. Y más abajo podemos programarlo según hora de inicio y de finalización. Entonces vamos a desactivar por ahora la programación, ya que el modo oscuro lo podemos activar desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí el icono de Modo oscuro. Si no aparece, pulsamos Editar y más abajo añadimos esta opción al centro, Modo oscuro. Pulsamos aquí arriba a la derecha para confirmar el cambio. Y luego al pulsar Modo oscuro lo activamos y al pulsar otra vez lo desactivamos y ya es todo. Y luego a la derecha para probar el video, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.